Servicio al ciudadano, fácil sin intermediarios, porque te escuchamos, mejoramos por ti, si nos necesitas, estamos aquí. Gente con corazón, apoyamos tus sueños, con corazón, valoramos tu tiempo, contigo crecemos. Ahora todos nuestros servicios son en línea, visita nuestra página web www.minieducacion.gov.co Ministerio de Educación, trabajamos por ti. La educación es de todos.